Las categorías de consumo en espectáculos, tiempo libre, hoteles y restaurantes han resultado ser las más afectadas a lo largo de la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus, reveló el análisis Tendencias en Consumo por COVID-19 elaborado por la empresa Fintonic. En la semana 17, cuando se declaró la fase 3 de la emergencia, las categorías más afectadas fueron espectáculos, con una baja de 93% del consumo, tiempo libre, con una disminución de 89%, hoteles, con 88% menos y restaurantes, con una baja de 74% respecto al mismo periodo de 2019. Todas las categorías que contempla el análisis, incluidas aquellas como farmacia, médico y supermercado, que de primera vista parecían ganar en consumo, presentaron bajas importantes desde semanas antes de que se declarara la fase 2. Esto sugiere que los mexicanos han optado por ahorrar, incluso en compras de farmacia o de supermercado, y han decidido gastar solo en lo necesario. ¡Suscríbete al canal!